hola soy carmen bienvenido a mi canal tarot estrellas iluminadas hoy os traigo una tirada interactiva para saber qué es lo que siente en este preciso momento tu persona especial hacia ti vamos a ver sus sentimientos a día de hoy dicho esto aquí tengo dos opciones opción número uno opción número dos escogerá que más te llame la atención en este momento y bien vamos a comenzar por la primera opción esta opción vamos a dejarla por aquí y vamos a comenzar por la primera opción la manzanita turquesa bien vamos a ver tu personita especial te voy a pedir que en este momento pienses en tu persona especial la visualice y si puedes pronunciar su nombre pronúncialo es para que así conectes tu energía con la mía y la de tu persona especial para obtener una lectura aunque aún así recuerda que es un interactivo vale bien tenemos aquí el 10 de basto aquí tenemos la energía de tu persona especial siento que es una persona que a día de hoy pone barreras entre vosotros siento que es una persona que a día de hoy puede estar aislada incluso siento que quiere salir de todos los agobios que actualmente está viviendo en su vida pero le está siendo difícil el salir de aquí es como que esta persona está metida en otro mundo vale es como que vive de otra forma una persona que ahora mismo tiene limitaciones una persona que no hace realmente lo que siente hace lo que puede en este momento vale para muchos bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas yo siento que esta persona tiene sentimientos hacia ti claramente si los tiene lo que pasa que siento que esta persona a día de hoy los oculta oculta el sentimiento que tiene hacia ti no quiere que lo sepas y esta persona aparte de estar con sus barreras aisladas reteniéndose de lo que siente de lo que quiere hacer contigo yo siento que una persona que realmente tiene sentimientos hacia ti es una persona que aún te mantiene en mente siento que esta persona quisiera mantener establecer de nuevo la comunicación contigo pero siento que esa conversación sería oculta esta persona no desvelaría a más personas a terceras personas la comunicación contigo para muchas otras siento que esta persona se pondría en comunicación contigo tal vez de un número privado un número oculto que no sepas qué es él vale para muchas otras porque siento que una persona que incluso te espía por las redes sociales porque quiere saber de ti quiere saber cómo estás pero no se atreve a dar ese paso y preguntar oye pues cómo estás veo que no que esta persona tiene barreras y son límites que esta persona tiene actualmente en su vida y esto hace que se retenga a la hora de tomar una decisión mira en su pensamiento claramente está actualmente está en su pensamiento como ya te he dicho una persona que le da muchas vueltas a todo y siento que cuanto más palos le caen a la vida de esta persona más quiere soñar vale o sea esta persona actualmente el distanciamiento que estáis teniendo le está doliendo realmente le está doliendo el no poder avanzar hacia ti el tener esas barreras a él le duelen y me dirás por qué le duelen y no avanza simplemente a una persona que está sufriendo conflictos emocionales y existen terceras situaciones que impiden que esta persona avance vale pero esta persona es verdad que en su mente obtiene el pensamiento respecto a ti lo tiene es positivo es bueno pero una persona que no está avanzando una persona que está retenida vale como yo digo una persona que está retenida por terceras personas por terceras situaciones que existen en su vida para muchos siento que esta persona se encuentra es que mira es que se encuentra totalmente llena de barreras en una persona que se encuentra totalmente mal porque porque al día de hoy esta persona siento que puede estar teniendo a alguien en su vida por eso tiene tantas barreras por eso tiene tanto miedo por eso esta persona los movimientos que hace respecto a ti son limitados es una persona que es como que no puede dar un paso en falso a una persona que está sufriendo vale actualmente sufre porque quiere avanzar hacia ti pero es como que no termina de salir del nido de donde está aún sabiendo que no es feliz no sale no está saliendo por lo menos a día de hoy realmente una persona que tiene un sentimiento increíble hacia ti a ti te ve una persona súper romántica súper sincera le gustaría tener contigo una relación más estable más seria le gustaría darte la relación que tú realmente te mereces pero primero tendría que salir de esta situación en la que está aquí no hablan el deseo el deseo de volver hacia ti porque como ya dije antes siento para muchos que esta persona está en distancia una persona que se encuentra lejos de ti no se encuentra actualmente en tu vida porque no están hablando mucho del recuerdo una persona que te piensa te piensa mucho te extraña te piensa con dolor porque actualmente esta persona está fuera está fuera de tu vida no estáis juntos vale para muchos de los que estéis viendo esta opción vale nos hablan que una persona que tiene sentimientos hacia ti y esto es lo que va a hacer que esta persona vuelva a buscarte vuelva de nuevo a tu vida porque veo que es un regreso lo que da a venir dentro de muy poquito tiempo para muchos de los que escogiste y esta opción a una persona que vuelve vuelve de nuevo siento que establece la comunicación lo encuentro como antes también os salía que esta persona iba a intentar comunicarse pero sin que sepáis que es él para muchos otros una persona que se va a terminar comunicando aunque al principio tal vez empiece por cotillos de demás de amigos lo que sea preguntando por ti es una persona que luego termina regresando de nuevo a tu vida una persona que viene con noticias bien a buscarte porque realmente es lo que quiere saber de ti y estar contigo porque tiene un sentimiento muy bonito a una persona que realmente te quiere existe una pasión increíble de esta persona hacia ti cuando está contigo esta persona tu persona especial siente que tiene el control de su vida cuando ya te vas cuando separáis cuando cada uno vais para vuestra casa esta persona siente que lo pierde pierde el control de sí mismo y es como que se atormenta demasiado en cambio contigo siento que una persona que se encuentra a gusto por eso realmente le encanta físicamente y a una persona con sentimientos de amor hacia ti porque cuando está contigo esta persona es real pero cuando no está contigo esta persona es como que está en otro mundo como ya dije antes que siento que está en otro mundo siento que esta persona aparte de tener sentimientos hacia ti tiene mucho deseo siente mucha pasión y ahora mismo yo sentí que me decían tu cara tu cara es como que le fascina a esta persona tu cara le enloquece tienes cara de victoria vale tal vez a tu nombre no para muchas pero tienes cara de victoria eres una persona que consigue lo que realmente se merece y esta persona te ve así te ve grande te ve algo único algo especial algo que solamente pasa una vez en la vida y si lo pillas lo tienes pero si no lo pierdes y esta persona lo sabe y no quiere perderte esta persona no quiere perderte a día de hoy aquí nos dicen la justicia es una persona que al fin y al cabo toma balance toma equilibrio una persona que termina tomando decisiones ahora mismo es cierto que está bastante paralizada pero como digo una persona que dentro de muy poco tiempo va a estar espabilándose y va a estar siguiendo hacia adelante y sobre todo tomando una decisión tomando una decisión respecto a vuestra situación respecto a vosotros es lo que más falta le hace a día de hoy a tu persona especial vale bien ahora vamos a ver qué mensajes te da mi guía respecto a tu personita especial qué mensaje quieren que sepas en este momento bien vamos a ver qué mensaje te tienen mis guías para ti respecto a tu personita especial nos dicen deseo exactamente el deseo que tu persona especial te tiene es algo fuerte es algo único es algo realmente fuerte vale nos dicen destino una persona que está destinada a encontrarse contigo una persona que está por destino de que esté en tu vida y por muchos baches que surjan entre vosotros por muchos obstáculos que os ponga esta persona seguirá ahí es una persona que persiste en tu vida vale y también nos dicen bloqueo como yo ya te dije una persona que sufre de bloqueos incluso bloqueos emocionales porque a día de hoy una persona que tiene limitaciones en su vida vale bien ahora vamos a sacar posibles horóscopos para esta tirada desde ya os digo que siento mucho el elemento de tierra el elemento de agua y el elemento de fuego vale son uno de los que más estoy sintiendo en este momento vamos a ver qué elementos nos dicen esto solamente es una guía vale lo de los elementos puede ser cualquier elemento y tal vez tu horóscopo no esté aquí vale bien nos dicen acuario géminis escorpio sagitario y piscis bien estos son los elementos que más nos marcan vale como ya te dije en la tirada y aparte son estos elementos aquí debajo teníamos a tauro vale puede que este elemento sea con tu tirada o no vale ahora vamos a sacar unas letras tal vez de su nombre vale iniciales o letras que a día de hoy se encuentren en el nombre de tu persona especial vamos a sacar tres letras para su nombre y dos letras para su apellido vale bien nos dicen x vale tal vez la letra x esté en su nombre nos dicen a ii vale estas letras pueden estar en el nombre de tu persona especial ahora vamos a sacar dos letras más para su apellido que nos dicen la letra g y la letra n vale la letra g y la letra n son letras que pueden estar en su apellido bien dicho esto hasta aquí tirada interactiva me voy a pasar a la segunda opción si no te resonó te sugiero que vayas a ver la segunda y si te resonó perfecto espero que te quedes con los mensajes de esta tirada y te los quedes para ti y te ayuden y te den una guía sobre todo bien vamos a comenzar ahora con la segunda opción vale la manzanita de cuarce rosa para saber qué siente a día de hoy tu persona especial hacia ti vamos a ver qué es lo que siente tu persona especial hacia ti y qué es lo que hay en su mente qué es lo que está siendo a día de hoy de tu persona especial bien bien vamos a comenzar tu persona especial a día de hoy siento que está fría siento que está muy mental siento que es una persona que actualmente quiere mantener todo bajo control pero muchas cosas se le van de las manos siento que esta persona puede estar contigo en un tono frío aislante una persona que ahora mismo realmente la siento con una energía bastante fuerte y cortante siento que ahora mismo está muy mental siento que una persona que se está comportando no justa contigo siento que él quiere ser una persona justa pero no contigo no contigo no se está comportando justamente contigo realmente no se está portando muy bien que digamos siento que esta persona ha estado cometiendo fallos en su vida siento que realmente no se está comportando como debería de comportarse contigo ya que tú eres una persona que le ha ayudado en muchos aspectos y en cambio lo único que está haciendo tu persona especial es analizar y sin decir nada porque siento que esta persona está muy analítica lo positivo de esto que esta persona está analizando mucho vuestra situación eso quiere decir que esta persona no se olvida de ti es una persona que ahora mismo analiza mucho lo que está sintiendo hacia ti la situación que está viviendo la fuerza una persona que como te digo tiene un pensamiento una energía súper fuerte pero muy cortante ¿vale? a día de hoy esta persona está sintiendo muchísima atracción física hacia ti es una persona que realmente siente muchísimo deseo es una persona que realmente contigo ha querido entablar algo más serio pero es como que no lo ha terminado consiguiendo ¿vale? para muchos siento que tenéis una relación como pasional una relación con bastante deseo a día de hoy ¿vale? puede ser que la tengáis ahora mismo hasta el momento o puede ser que vuestra relación es como que haya estado muy basada al deseo ¿vale? a la intimidad es una persona que va y viene siento que esta persona como ya dije antes no se ha comportado bien contigo porque es una persona que va y viene una persona que hasta en el momento puede prometer muchas cosas pero luego no termina cumpliéndola esta persona luego termina como alejándose y no cumple con su palabra siento que no cumple con su palabra bien yo siento que esta persona ya de hoy tiene cargos tiene cargos familiares cargos económicos siento que esta persona está pendiente a una situación que es como que no lo deja tranquilo ¿vale? para muchos sea una pareja una madre un padre un hijo un hermano en cualquier situación pero en esta en concreto yo siento que es una situación o una persona que necesita de su atención es como que él tiene que estar involucrado con esta persona a día de hoy y esto afecta a vuestra relación esto afecta muchísimo a vuestra relación y a cómo la lleváis hasta día de hoy ¿vale? en cambio yo veo con una persona que en este aspecto es cuando suele darte la espalda a ti en este aspecto cuando esta persona te da la espalda se aleja y no sabes ni entiendes por qué porque como ya te digo no es una persona justa no es una persona que se comporte justamente haciendo lo que hace porque cuando hace esto es como que lo único que está demostrando es que es débil es una persona inestable también emocionalmente porque siento que va y viene mucho a una persona a una persona que ahora mismo no está solamente enfocada en una cosa a una persona que aún tiene cargos de otras situaciones cierto está en que esta persona te piensa muchísimo pero esta persona aparte de estar lidiando a día de hoy contigo siento que está lidiando con alguien más ¿vale? puede que no sea una relación para muchos será para muchos otros no pero yo siento que esta persona está lidiando con otra persona actualmente aparte de estar lidiando contigo siento que hay alguien más en su vida aparte de esto es como que le está agobiando mucho actualmente a tu persona especial ahora mismo es verdad que siente un agobio increíble se encuentra agobiado y analizando toda la situación ¿vale? respecto a ti yo veo que una persona que quisiese avanzar pero es como que ve que si avanza contigo todo lo de su alrededor cae cae y se rompe entonces realmente una persona que ahora mismo se está manteniendo muy quieta aquí de nuevo nos está dando la espalda nos está dando la espalda de nuevo por miedo por inseguridad siento que esta persona siente una atracción física increíble hacia ti aparte de ello siento mucho dolor mucho dolor porque sabe que no puede conseguir lo que realmente quiere contigo sabe que realmente no te puede dar lo que quisiera darte aquí tenemos en el principio al rey de espada y aquí terminamos con el cuatro de espada el mismo personaje solamente que aquí estaba muy frío y aquí en la última carta una persona que se encuentra derrumbada está viendo como todo a su alrededor se pierde una persona que no está bien no está viendo las cosas como son te da la espalda a una persona que ahora mismo no quiere dar la cara a una persona que ahora mismo se avergüenza de no haber estado ahí para ti se avergüenza de realmente no comportarse como realmente se comportaría un hombre se avergüenza muchísimo se avergüenza muchísimo a día de hoy voy a clarificar un poquito más ¿vale? con mis cartas a ver qué mensaje tienen para decirte sobre tu persona especial ya que es una persona que ahora mismo siente mucha tristeza porque no puede conseguir lo que quiere sabe que si da un paso se destruye todo todo lo que actualmente tiene sobre todo esta situación esta tercera situación por la cual esta persona está muy pendiente a día de hoy bien vamos a ver qué nos dicen la propuesta la propuesta de tu persona especial mira realmente realmente aquí es lo que yo quería saber si esta persona realmente tenía sentimientos hacia ti o no nos dicen que sí a una persona que realmente tiene sentimiento hacia ti aparte de esa atracción es un sentimiento lo que tiene hacia ti lo que pasa que como digo tiene sentimiento de amor a esta persona le gustaría ofrecerte una relación pero esta persona sabe que si lo hace corre el riesgo de que todo lo que actualmente tiene en su vida se destruya se derrumbe por completo y a una persona materialista en este caso ¿vale? en este caso una persona materialista y sabe que no quiere perder lo que le ha costado tanto tener ¿vale? vosotros ya sabréis cuál es la situación con tu persona especial bien ahora vamos a sacar los mensajes de mi guía respecto a tu persona especial vamos a ver qué mensajes tienen para ti guay mira nos dicen te ama te ama mucho claramente que te ama es una persona que te ama muchísimo a día de hoy lo único que es una persona que no está demostrando está de piedra está que ni se mueve mira está que no se ni se mueve porque está pasando por un estancamiento una persona que está estancada una persona que no sabe ver con claridad la situación cómo se está dando todo y también están hablando de mentiras han existido muchas mentiras de por medio una persona que realmente no es sincera contigo y suele ser bastante mentirosa y bien vamos a sacar horóscopos bueno ya estoy que salió lo voy a dejar ¿vale? horóscopos relacionados con esta tirada si no está el tuyo no te preocupes es un interactivo puede que esté o no ¿vale? pero si te resonó la tirada quédate con ella nos dicen Pisces Géminis Cáncer Virgo y Aries para muchos de los que escogiste esta opción puede que tu horóscopo o de tu persona especial esté aquí ¿vale? ahora vamos a sacar unas letras para el nombre de tu persona especial puede que estas letras estén en su nombre y si no es así pues están en su apellido ¿vale? nos dicen la letra C la letra N de nuevo se repite y la letra G estas letras pueden estar en su nombre ¿vale? ahora vamos a sacar dos letras más para su apellido que nos dicen la letra E y la letra K ¿vale? bien dicho esto hasta aquí tu tirada interactiva si no te resonó te sugiero que vayas a ver la primera opción y si no te resonó te sugiero que vayas a ver otros vídeos siempre recordando que es un interactivo y no es una tirada personalizada dicho esto nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!